Bueno, la charla de hoy es un poco atípica para mí en general, por muchos motivos. ¿Estamos mejor ahí? Ah, ok, no estoy acostumbrado a estas cosas. Bueno, este es uno de los motivos que lo hace atípico. El segundo es que los temas de esta charla son bastante diferentes a los temas que yo suelo investigar. Decía Sofía, mi tesis fue sobre realismo estructural y eso me llevó en general a las orillas de algunos problemas en filosofía de la física o de la química. En algún sentido, y sobre todo la segunda parte, la parte final de trabajo es un intento de aplicar aquellas investigaciones a un ámbito nuevo, como es el caso de la filosofía de las ciencias sociales. El resultado es un trabajo bastante ambicioso que, por ambicioso y por preliminar, me gustaría presentar lacatocianamente, digamos, siempre hay que nombrar al ácatos, en todas las ponencias hay que nombrar al ácatos, es muy saludable. Lacatocianamente me gustaría presentarlo como un programa de investigación en filosofía de las ciencias sociales. Algo absolutamente provisorio, no acabado y que admite y requiere, sobre todo, críticas y arreglos y mejoramientos. O sea que la parte de las preguntas va a ser genial para mí. Ese programa está basado en dos grandes intuiciones que yo tengo. Son intuiciones independientes en algún sentido, o al menos hoy las voy a presentar como tales. La primera es que las ciencias sociales son ciencias naturales. Es la clase de diapositivas que uno trae para hacerse de enemigos rápidamente en cualquier evento. Esto no es una tesis reduccionista, no estoy pretendiendo que haya un reemplazo de vocabulario, una traducción, una derivabilidad de explicaciones de un orden a explicaciones de otro, o de unidades causales de un orden a unidades causales de otro orden. No estoy apostando por una reducción genética o de explicaciones genéticas de los fenómenos sociales. El sentido que esta idea tiene, que la estoy llamando tesis, pero es más bien una gran intuición que trataré de reforzar más que de probar a lo largo de la exposición de hoy, es que las ciencias sociales deben tomarse seriamente su papel de ramas de las ciencias biológicas, en el sentido de que las ciencias sociales deben utilizar metodologías, esquemas explicativos que corresponden a la biología, y que el estatus epistémico de los resultados alcanzados en ciencias naturales no son cualitativamente diferentes los resultados epistémicos alcanzados en biología. Fin de la primera intuición, que repito, será la que en la primera parte del trabajo voy a tratar de reforzar. La segunda gran intuición va a quedar en este trabajo como un supuesto, y es un grande y enorme hello to metaphysics. Van Frassen, a quien Nelly mencionaba recién, a cuento del empirismo constructivo, la posición de Van Frassen, acuñó, y esto es una especie de chiste inspirado allí, la idea de decir goodbye to metaphysics. Dar cuenta de la práctica científica y de la ciencia en general no requiere compromisos metafísicos. Mi posición es literal y diametralmente opuesta. Sostengo que una explicación satisfactoria del estatus epistémico de alguna rama o de la totalidad o de alguna rama de la ciencia debe incluir algún relato acerca de su ontología, debe incluir algún relato acerca de su fundamentación metafísica. Como decía, bueno, casualmente, ahora lo recuerdo, la charla anterior que di en el seminario Filosofía Unicino fue sobre esto, y después se publicó en Philosophy South, ahí en el número inaugural. Así que en algún lado fundamenté esto, aquí queda como un supuesto que pueden aceptar o discutir cuando llegue el momento. La primera parte de esta exposición trata de aquella primera intuición, aquella idea de que las ciencias sociales deben ser tratadas como ciencias biológicas. Hay un argumento bastante conocido, que yo creo que es bueno, y muy viejo, por supuesto, que elegí llamar el argumento del continuo, y que básicamente dice, bueno, el Homo sapiens es una especie, y estudiar su comportamiento no debería ser diferente de estudiar el comportamiento de cualquier otra especie. Es un argumento viejo, es un argumento común. Alguien que se llama, se me fue exactamente, creo que es Canazawa o algo así el apellido, lo desarrolló y fortificó en algún sentido recientemente en alguna publicación. No me voy a ocupar de este argumento acá, sino que voy a tratar de abordar una estrategia argumental ligeramente diferente, tampoco novedosa en su esencia, en su espíritu, pero sí novedosa en su forma. La idea es que debemos tomar a las prácticas, normas, instituciones humanas como rasgos adaptados que emergen o superviven a lo largo de procesos darwinianos. Toda esa gente mencionada allí ha tomado de una o de otra forma estrategias más o menos similares, aunque el argumento que pretendo mostrar hoy quiere ser novedoso. Vayamos entonces directamente y para no perder tiempo al argumento. Antes me había olvidado dos presupuestos metodológicos que tienen que ver con mi propia investigación. A la hora de formular este argumento consideré solo algunas ciencias sociales. Eso no quiere decir que el argumento no se extienda a otras. De hecho, debería hacerlo y me gustaría que en las preguntas me ayuden con eso. Y, bueno, las menciono allí. Y tomé como objetos de interés de esas ciencias sociales un número de ítems, procesos, eventos, normas, organizaciones que a lo largo del trabajo voy a llamar en líneas generales instituciones sociales o estructuras sociales alternativamente. Primera premisa del argumento, la premisa más difícil y más complicada es que buena parte de los asuntos de interés para las ciencias sociales, esas eventos, normas, procesos, prácticas, en fin, esas instituciones, como para resumir, humanas tienen funciones. Tienen funciones. Segunda premisa, todas las funciones son adaptaciones. Es vocabulario relativamente corriente, pero por las dudas entiendo en un sentido básico función como el comportamiento de algún componente del sistema que colabora al sistema completo, sea cubriendo alguna necesidad, sea aportando un beneficio, un mejoramiento al sistema como totalidad. Y adaptación, más viejo esto que nada, bueno, es un rasgo que emerge, que perdura a lo largo de un proceso darwiniano de selección. Continuemos entonces, primera, segunda premisa. La tercera premisa es mucho menos controversial, de hecho, nada controversial respecto de las anteriores. Las adaptaciones solo surgen de procesos darwinianos que funcionan, como ya sabemos, variación aleatoria y filtro, filtrado ambiental, proceso selectivo. Cuarto y última premisa, las relaciones regulares entre adaptaciones constituyen equilibrios evolutivos, espaciotemporalmente restringidos. Voy a llamar, lisa y llanamente, equilibrios locales. Y esos equilibrios se quiebran, se interrumpen por lo que suele llamarse un-raise, es decir, carreras armamentistas evolutivas. Voy a hablar de carreras evolutivas y ya. Se entiende, ¿no? Una especie desarrolla un rasgo, eso rompe un equilibrio de cooperación o de competencia, y otra especie desarrolla otro rasgo, ¿sí? Supongamos, no sé, un sapo desarrolla una sustancia que hace que el depredador cuando lo muerde sienta rechazo, pero entonces el depredador desarrolla una resistencia a esa sustancia, ¿sí? Eso es lo que va rompiendo estos equilibrios por medio de carreras evolutivas. Por lo tanto, conclusión de todo esto, las regularidades locales restringidas acerca de asuntos humanos son equilibrios locales. Son un tipo de equilibrio local. Cuyo poder explicativo está sustentado sobre regularidades darwinianas, ¿sí? Regularidades que tienen que ver con procesos de selección natural, no restringidas. Las ciencias sociales, por tanto, requieren estrategias de investigación darwinianas, es decir, identificación y estudio de las adaptaciones, su origen, proliferación y extinción. Simplemente, vuelvo un segundito. La premisa 3 y la premisa 4 son nada controvertidas en el ámbito de biología, así que dejemoslas quietas. La premisa 2 es por ahí un poco más difícil de tragar, pero la culpa no es de ella, es más bien de la premisa anterior. Si uno acepta que las instituciones tienen funciones, quedan muy pocas opciones respecto de qué esas funciones pueden ser. Uno debería pensar en algo así como una teleología inmanente, causa final, diseño inteligente. La opción adaptación emerge como prácticamente la única racional. La premisa difícil, la premisa compleja, la premisa polémica, es la primera, la idea de que las instituciones tienen funciones. En principio, esta idea debe ser, digamos, cualificada o relativizada por algunos factores que también son comunes y bien conocidos en biología. Deriva algunas restricciones físicas de los organismos, algunos rasgos que fueron adquiridos muy tempranos en historias evolutivas y que luego perduran a pesar de ya no ser adaptativos, incluso a pesar de ser mal adaptativos en algunos casos. Todo lo que se dice respecto de rasgos se puede decir respecto de adaptaciones a instituciones, así que con esa cualificación, con esa especie de Keteris Paribus, la tesis funciona igual. El problema, el gran problema de la tesis es el panglosianismo. Pangloss era un personaje de Cándido a la obra de Voltaire que a su vez era una, o aparentemente era, una caricatura de Leibniz. Pangloss era un tipo que pensaba que todo lo que pasaba, pasaba por algo y entonces si ocurre A es porque A es lo mejor que podría haber ocurrido. Cualquier otra cosa hubiera sido peor. Estamos en el mejor de los mundos posibles. De hecho él después se arrepiente, la historia de Pangloss es bastante divertida. Bueno, y la razón por la cual el doctor Pangloss era ridículo es la razón por la cual el funcionalismo clásico quedó desacreditado, el funcionalismo del siglo XIX. Pero lo que yo propongo, tampoco soy yo quien lo propone, o al menos quien rescata, soy yo en este caso quien rescata un espíritu que está en varias propuestas, es hacer lo que yo quiero llamar un giro gestáltico. Repito, esto no lo estoy inventando yo ni mucho menos, pero la idea es pensar que los beneficiarios de las funciones, de las instituciones, o sea, de las adaptaciones, no son los individuos y su comportamiento, ni las comunidades que esto forman, sino las instituciones mismas. La carrera evolutiva es entre instituciones, no entre individuos que forman instituciones, a pesar de que de eso se trate todo. No sé cómo hacer para que esto no sea. En cambio los individuos deberían ser pensados, no tanto como los protagonistas de la historia, sino más bien como parte del ambiente en que estas instituciones y estructuras sociales surgen, se proliferan, o proliferan o se extinguen. Bueno, ejemplos de instituciones sobran, hay millones, ahí elegí algunos como para poner algo de color en la presentación, era para poner dibujitos. Dinero, relaciones internacionales, la práctica del vendado de pies a las niñas en la antigua China, el sistema de precios de mercado, el sistema feudal, la institución del matrimonio. Algunas de estas son más representativas que otras de ciertos rasgos que me parece son interesantes. Por ejemplo, el caso de que ciertas instituciones son notablemente perjudiciales para los agentes que las instancian, para los individuos que las instancian. El caso del vendado de pies parece bastante obvio en ese sentido. Otros casos distribuyen, a veces equitativa, a veces inequitativamente el beneficio. Otros casos parecen dar lugar a regularidades locales, siempre las regularidades son locales en estos contextos, igual que en biología, pero de larga duración. En relaciones internacionales, por ejemplo, aún no se ha roto la regularidad de que dos democracias no van a la guerra. Eso no pasa. Va a pasar alguna vez, ¿sí? Alguna carrera armamentista, en este caso literalmente armamentista, va a hacer que dos democracias vayan a la guerra, pero es una regularidad que perdura hasta ahora incólume. Incluso instituciones como el matrimonio parecen dar cuenta de regularidades transculturales, o al menos pasibles de ser proyectadas transculturalmente. Y el caso del dinero, el sistema de precios, tienen alguna característica interesante en cuanto parecen instituciones suficientemente autónomas de los individuos que las instancian. Vamos a volver sobre eso en un ratito. Pero para resumir y ampliar un poquito la idea, estas instituciones, estas estructuras sociales, en el contexto de una ciencia social pensada darwinísticamente, son tratadas como procesos darwinianos. Es decir, variación aleatoria, a veces vamos a decir ciega a intereses, en vez de aleatoria, a intereses de las propias instituciones. Claro, de eso se trata esto. Y procesos de filtrado. El filtrado es un filtrado ambiental, selección natural barra cultural, como se quiera. Y ese ambiente está constituido, como dijimos, en parte por los mismos individuos que instancian las instituciones, en parte por el medio, en parte por otras instituciones que están en competencia o cooperación. Como dijimos ya, esa cooperación puede perdurar, bueno, la cooperación o la competencia, se sabe, puede perdurar en equilibrios locales que son rotos por estas carreras evolutivas de las que hablaba hace un rato. Esos equilibrios, siempre restringidos, espacio-temporalmente restringidos, son precisamente las regularidades que son explicadas, mediante mecanismos darwinianos, por las ciencias sociales, lo que da cuenta de la dificultad de formular leyes en ciencias sociales, como un caso especial de la dificultad de formular leyes ya conocida, dificultad en ciencias naturales. ¿Qué hay entonces del individuo? Yo soy partidario de un enfoque como el que Nelly recién proponía en cuanto a cuestiones metodológicas, y es cierto, como bien decía Adriano, que la nueva información más bien requiere un abordaje conjunto. En principio, yo creo que para los efectos de esta ponencia, al menos, no deberíamos preocuparnos demasiado por eso. En primer lugar, hay ciertas instituciones, el sistema de precios de mercado, me parece que es un ejemplo obvio de eso, que muestran relativa independencia de las elecciones libres y racionales de los participantes. El sistema de precios, el gran problema de Hayek, del ordenamiento espontáneo, el sistema de precios viene a solucionar un problema que nadie podía prever, un problema que es algorítmicamente intratable, matemáticamente intratable, y sin embargo hay una suerte de computadora virtual solucionando ese problema, dando soluciones aproximadas para ese problema todo el tiempo. Para el problema de la planificación central, distribuir en tiempo real información sobre necesidad de demanda en el sistema productivo. En cualquier caso, mi solución, me adelanté, perdón. En cualquier caso, mi solución es naturalicemos. Si queremos saber si hay o no elección libre, racional, bueno, preguntémosle a las ciencias cognitivas, preguntémosle a las ciencias cognitivas sociales, y eventualmente nos dirán algo respecto de eso. Y efectivamente esto se vincula con una de las grandes objeciones que tiene el tipo de enfoque que estoy proponiendo. Y es, bueno, ¿dónde están los memes? ¿Dónde están los...? Ah, y como son objeciones sobre memes, puse un meme porque me parecía que era ilustrativo. ¿Dónde están los memes? ¿Dónde están los culturgenes? El problema de los memes es un problema relativamente viejo ya, pero que tiene vigencia aún, que es que en biología la persistencia de ciertos rasgos a lo largo de procesos darwinianos depende de la existencia de replicadores, depende de que haya genes. Y en principio no parece haber algo así en el caso de las ciencias sociales. El término meme es precisamente lo que debería ser el equivalente a un gen en ciencias sociales. Nuevamente, dos cosas para responder a esta objeción o si ustedes quieren a modo de respuesta. Primero, lo mismo de antes, naturalicemos. ¿Serán las ciencias cognitivas las que nos digas si existen algo así como memes? Y en ese caso, ¿en qué consisten esos memes? ¿Serán patrones neuronales? En fin. Pero en segundo lugar, también, atendamos a lo que de verdad pasa en la genética. Pasó y pasa en la genética. En primer lugar, la genética tuvo un desarrollo y un progreso muy anterior al gran advenimiento de información acerca de qué son exactamente los genes. Y en segundo lugar, y eso es algo sobre lo que quisiera, si llego a tener tiempo, volver al final. Hoy día, con la brutal información que contamos acerca de los genes, tampoco hay condiciones de identidad tan claras para una entidad como los genes. El hecho de que sepamos muchas cosas no quiere decir que sepamos qué son los genes específicamente. Voy a volver sobre eso después. Pero, por el momento, olvidémonos un poco de los genes. No nos preocupemos tanto por ellos. Pensemos en cuál puede ser la unidad básica de procesos darwinianos en ciencias sociales. Hace tres meses o cuatro, Rosenberg propone a las estrategias como esas unidades básicas. Se entiende, ¿no? Puede haber un nivel memético inferior que nos lo cuenten las ciencias cognitivas a su debido tiempo. Pero, a la hora de hacer análisis sociales, así como tenemos la noción de rasgo en biología, tenemos la noción, dice Rosenberg, de estrategia en ciencias cognitivas. ¿Qué son las estrategias? Son reglas, normas, procedimientos que son, que toman la forma. Bajo la condición X, usted vaya y haga Y. Las estrategias pueden ser reflexivas, voluntarias, pueden ser morales o rituales, cuestión de moda, estilo, de corta o larga duración, obligatorias u opcionales, complejas o simples, conscientemente seguidas o no, beneficiosas para la gente, como dijimos antes, o bien perjudiciales para él o ella. Antes de pasar a la segunda parte, que consiste precisamente en proponer una nueva unidad básica para el análisis de ciencias sociales darwinianas, voy a mencionar algunos problemas que considero tiene la noción de estrategia, tal como la formula Rosenberg. En primer lugar, dice Rosenberg, las estrategias tienen como una especie de sabor normativo, pero eso tiene solo que ver con el hecho de que nosotros las contamos normativamente, las explicitamos normativamente. En sí mismas, ellas no son normativas. Sin embargo, lo que me parece que perdura allí es, bueno, ¿qué las distingue entonces de meros comportamientos? Para Rosenberg, estrategias y comportamientos no son la misma cosa, no todos los comportamientos son estrategias. Pero si le quitamos a las estrategias la dimensión normativa, ¿qué las distingue de un comportamiento, pongamos por caso accidental, cualquiera pareciera, que la dimensión normativa es un poco más que un mero sabor? Y en segundo lugar, segundo problema, hay una suerte de segundo sabor en el término estrategia, que es la planificación. Ante cualquier situación, yo vine hoy a hablarles a ustedes con una estrategia acerca de cómo hablarles a ustedes. No obstante eso, hay un montón de normas sociales que yo estoy respetando ahora y no me doy cuenta. Normas respecto de cómo hablar, de cómo modular, de los gestos que haga con la mano. Y de hecho, mientras las voy explicitando, me voy dando cuenta de algunas. Incluso si parara y me pusiera a pensar, muchas de ellas van a quedar como una incógnita, nunca se me van a hacer transparentes. Toda esa variedad enorme de normas que implícita o inconscientemente yo estoy respetando, parecieran no formar al menos intuitivamente parte de lo que es mi estrategia a la hora de venir a hablar aquí con ustedes hoy. Y de hecho, tal vez sea esa la razón por la que Rosenberg dice que la palabra estrategia probablemente no sea la más adecuada para hablar de todos los patrones de comportamiento que una perspectiva darwiniana en ciencias sociales requiere. Tercer problema con la noción de estrategia y los problemas van de menor a mayor en algún sentido. Y precisamente en relación con lo anterior, dice, bueno, olvídense de la palabra estrategia, la carga semántica que tiene, pensemos a las estrategias exclusivamente como patrones de comportamientos del mismo tipo. Simplemente patrones de comportamiento. Esto tiene dos problemas. En primer lugar, un problema que un poco ya es más de lo mismo, pero no parece claro cómo patrón de comportamiento pueda recoger todas las intuiciones que están detrás de la noción de estrategia. Y en segundo lugar, y esto más grave, intuitivamente pareciera ser el caso que una misma estrategia pudiese ser realizada a partir de diferentes tipos de comportamiento, de diferentes comportamientos que pertenecen a tipos diferentes. Y dado que por hipótesis las estrategias pueden ser inconscientes, uno no puede apelar a las intenciones de la gente para unificar esos tipos de comportamiento distinto bajo la misma estrategia. Este es un problema que me parece bastante serio. Último problema, el más serio de todos, al menos para mí, las regularidades locales, a mi criterio, carecerían de poder explicativo predictivo si no existiese un vínculo, algún tipo de vínculo sustancial entre la condición o el escenario y el comportamiento esperado. Este es un problema bastante viejo del regularismo, que para ser honesto no todo el mundo considera un problema. Mucha gente supone que las meras regularidades alcanzan para dotar, supongamos, a enunciados legaliformes de poder explicativo predictivo. Yo considero que no es un problema fácil de resolver y lo importante no es lo que yo piense sino que incluso el mismo Rosenberg parece reconocer esto como un problema porque pide explícitamente y añade que las estrategias deben ser patrones de comportamientos recordemos del mismo tipo que tengan que ser proyectables, que puedan ser proyectables. Ahora bien, en este contexto y quiero decir en el contexto del regularismo la proyectabilidad es o una expresión de deseo me gustaría que fuesen proyectables o una precisión de principio si yo lo tomo como un asunto de definición. Yo no puedo definir a los patrones como proyectables. Debe haber algo que los hace proyectables. Todo esto nos lleva a la segunda parte de este trabajo el tiempo no es el mejor en donde la segunda parte de este trabajo se vincula a esa segunda gran intuición que presenté al principio la idea de que es necesaria una fundamentación metafísica del éxito de cierta parte de la ciencia y es lo que pretendo proveer ahora con una nueva unidad básica de análisis para los procesos darwinianos. Dado que esa nueva unidad de análisis va a surgir del disposicionalismo una pequeña nota al pie acerca de lo que el disposicionalismo es. En metafísica analítica la postura disposicional en líneas generales con matices lo que dice es que la identidad de una propiedad se agota en su perfil causal en los poderes o disposiciones que esa propiedad tiene. Gente como la que está nombrada ahí y yo mismo en diferentes contextos han usado el disposicionalismo para dar cuenta de la naturaleza de las entidades físicas fundamentales o de la capacidad explicativa o predictiva de las regularidades naturales las leyes que formula la ciencia. La propuesta mi propuesta concretamente entonces es considerar que las unidades básicas de estudio de procesos darwinianos en ciencias sociales son lo que denomino disposiciones de comportamiento las disposiciones de comportamiento de acá en más disposiciones para hacerlo más breve actualizadas y coordinadas constituyen las instituciones y estructuras sociales que son objeto de los modelos explicativos en ciencias sociales. Algunos rasgos de estas disposiciones de comportamiento a diferencia de las normas que son externas las disposiciones de comportamiento son internas son determinaciones internas de necesidad o posibilidad de actuar haciendo B en el escenario A. Incluso cuando esto está normativamente influenciado la disposición de comportamiento es la internalización de la norma y no la norma misma. Asimismo estas disposiciones son no fundamentales esto quiere decir admiten un nivel memético inferior pero en ese sentido empatan con las estrategias porque de eso se trata todo y a su vez de modo claro esto sería ya más una ventaja y no problemático son esencialmente no son perdón esencialmente normativas son esencialmente modales. Además de esas algunas otras ventajas las disposiciones hacen mejor sentido que las estrategias de su eventual carácter inconsciente respecto de lo que decíamos de los tipos de comportamiento el mismo estímulo el mismo escenario puede activar distintas disposiciones de comportamiento en individuos diversos y no obstante el comportamiento que resulta tiene la misma función es decir es la misma adaptación dicho esto de otra manera las las estrategias son patrones de tipos de comportamiento las disposiciones constituyen tipos de adaptaciones o se unifican o se unifican por tipos de adaptaciones no tipos de comportamiento por último no por último no las disposiciones a diferencia de las estrategias son explicativas o predictivamente efectivas esto es un rasgo propio de cualquier posición necesitarista no hace falta desarrollar mucho y además y esto va a constituir la parte más in progress de este trabajo sostengo que una caracterización de la relación de mutua dependencia entre las disposiciones y las instituciones que son objeto de las ciencias sociales va a posibilitar una suerte de unidad todavía más armónica no solamente con la biología sino con otras áreas de la ciencia natural repito lo que sigue es altamente experimental en el peor sentido de la palabra experimental en mi tesis de doctorado y en algunos otros lugares yo defendí un esquema de dependencia ontológica simétrica que básicamente consta de me voy a dar vuelta un poco una estructura disposicional básica y unas propiedades que emergen de ella esas propiedades dependen para su existencia de las propiedades fundamentales es decir lo que está abajo le da existencia a lo que está arriba sin embargo esta estructura disposicional adquiere identidad es decir depende en su identidad de las propiedades emergentes con este esquema si las cosas me funcionaron bien creo es posible dar cuenta de algunos fenómenos bastante heterogéneos en ciencia natural por ejemplo de la relación entre principios de simetría leyes de conservación y magnitudes conservadas lo cual es interesante por ejemplo para la aplicación del perdón observadas específicas como la carga eléctrica por ejemplo del mismo modo propiedades no clásicas como la incompatibilidad cuántica se explican bien en esquemas como esto propiedades globales del espacio-tiempo también y hace muy poco en sintés alguien publicó algo bastante parecido a esto bastante parecido a esto dando cuenta de la reducción de fórmulas de fórmulas disculpen de formas moleculares a las interacciones conocidas en química cuántica o sea es un esquema bastante plástico mi apuesta en este contexto repito es una apuesta provisional es sostener que ese tipo de relación de interdependencia o de mutua dependencia ontológica que disocia existencia de identidad es precisamente la que tiene lugar entre las disposiciones de comportamiento y las instituciones que emergen de ellas mientras que esas instituciones dependen para su existencia de las disposiciones de comportamiento y por obvias razones de los individuos que las instancian las disposiciones de comportamiento dependen al menos en parte relevante de su identidad de aquellas instituciones que constituyen la dependencia es en algún sentido circular aunque de un lado es respecto de la existencia del otro lado respecto de la identidad voy a pasar más o menos rápidamente esto una posible objeción a lo que estoy diciendo y una objeción razonable que se me ocurrió anoche de hecho es bueno si nos ponemos disposicionalistas digamos all the way down y eso sería razonable en un marco disposicionalista el mismo nivel memético el mismo nivel de inventemos o hipoteticemos la base neuronal de las disposiciones de comportamiento debería ser también disposicional y en principio no parecería que nada de eso ocurra en la contrapartida biológica la genética no es disposicional habla de genes no de disposiciones así que que me tomé el trabajo y esto viene a cuento de algo que decía antes respecto de prestemos especial atención a qué es lo que pasa realmente en genética de buscar algunos problemas que podrían poner en jaque esta segunda afirmación dice Fox Keller estoy casi que parafraseando no citando los genes deben cumplir una serie de roles o históricamente le fueron adjudicadas una serie de roles que ninguna entidad podría cumplir garantizar la estabilidad intergeneracional responsables de los rasgos individuales al mismo tiempo agentes que dirigen el desarrollo de un organismo al menos dice Fox Keller y esto es textual no una entidad con condiciones de identidad bien definidas es por eso que bueno esto lo dice Kramer pero es bastante común definir a los genes identificar a los genes no como entidades cerradas sino simplemente por los roles funcionales que cumplen en contextos específicos es decir la identificación es funcional esto todavía eventualmente podría dejar lugar a una noción algo sui generis de entidad sin embargo el mismo Fox Keller en un texto más reciente dice que en los últimos años las cosas solo han empeorado las complicaciones voy a leer las complicaciones que traen los nuevos datos son vastas en conjunto amenazan con arrojar el concepto mismo de gen ya sea comunidad de estructura o como decíamos recién no una entidad con criterios de identidad cerrados sino meramente funcionales eso mismo es arrojado a un franco de desorden las técnicas y los datos del análisis de secuencias han conducido a la identificación no solo de genes divididos sino de genes repetidos superpuestos ADN críptico transcripciones antisentido genes anidados y múltiples promotores todas estas variaciones dificultan inconmensurablemente la tarea de definir un gen déjenme agregar incluso como una unidad estructural o funcional es por eso que French filósofo de la ciencia en 2014 dice que cuando pensamos filosóficamente en aquello a lo que el término gen refiere las preocupaciones aquí esbozadas sugieren que no es un objeto per se sino un nodo en un conjunto interrelacionado de estructuras biológicas bastaría poder concebir esas estructuras biológicas como estructuras disposicionales yo lo he hecho respecto de alguna parte de la física es posible hacerlo en este contexto para dar cuenta o resistir aquella objeción de que a diferencia de lo que fuere que constituya la memética y de las unidades básicas del análisis social la genética habla de objetos de entidades cerradas y no de disposiciones para terminar brevemente a modo de conclusiones las ciencias sociales deben utilizar metodologías y esquemas explicativos que son corrientes en biología y su objeto de estudio son adaptaciones surgidas de procesos darwinianos y sus equilibrios locales las disposiciones de comportamiento son más aptas que las estrategias que sugiere Rosenberg hace unos pocos meses en su artículo en tanto unidades básicas para dichas investigaciones por último el disposicionalismo ofrece una pintura metafísica que permite unificar las ciencias sociales armónicamente déjenme agregar con otras ramas de la ciencia natural muchísimas gracias Bruno obrigado as minhas simpatias com o que tu falou são muitas e imagino que as minhas preocupações também são similares às tuas e eu vou depois a gente pode falar mais sobre isso eu vou querer ler um pouco dos resultados do que tu está apresentando mas eu vou ficar só com uma pergunta agora se tu tem esta relação de dependência mútua entre disposições por um lado e instituições por outro como que seria possível para uma ciência social passar de simples correlações entre disposições e instituições para explicações causais já que tu tem essa dependência mútua como tu mesmo mostraste ou a gente teria que abandonar explicações causais então em ciências sociais não sei se eu me fiz claro veja que o teu conceito básico é disposições do comportamento e por outro lado essas disposições a existência dela dependem das instituições e vice e vice-versa como você mostrou ali não, não a aposta é ligeramente diferente e isso pode trazer algum que outro problema mais próprio da metafísica analítica que não quero trazer à mesa neste momento mas para simplificar é muito lido colocar de volta o coso esse colocar de volta A aposta mientras chego a aposta é dissociar a dependência sobre a existência sobre a dependência sobre a identidade as disposições de comportamento existem não há nenhuma dúvida disso e não existem existem não há dúvida disso isso que está aqui abaixo existe o que eu digo é que ao menos parte relevante de sua identidade não de sua existência está dada por as estruturas sociais nas quais se insertam melhor dito por as estruturas sociais que elas mesmas constituem de onde salen estas disposições de comportamento bom no no marco do tipo de ciencias sociais darwinianas que eu estou proponendo não deveria preocuparnos demasiado deveríamos deixar a investigações naturalistas o origem dessas disposições do mesmo modo que para certas áreas de la biologia certas áreas darwinianas de la biologia a especificação dos mecanismos exactos dos genes dos genes dan lugar aos rasgos dos mecanismos dos mecanismos dos mecanismos dos mecanismos dos mecanismos que en efecto un gen seja não foi necessário para o desarrollo de certas partes de explicaciones darwinianas do mesmo modo será o que meio em broma meio em serio se chama a memética pero en última instancia isso vão ser as ciencias cognitivas que determinen de onde salen essas disposições de comportamento o único problema que eu veo e que me cuesta e supongo me vai costar bastante solucionar é dar conta do fato de como a identidade dessas disposições de comportamento se constitui de maneira mixta por as instituições a as quais essas disposições dan lugar e em algum lugar ou ao menos de algum modo também por sua base neurofisiológica não acho que isso seja em princípio um problema para dar conta de explicaciones causais e isso por dois motivos em primeiro lugar porque as explicações de maneira fundamental neste contexto são funcionales e em segundo lugar porque eu mostrei alguns problemas que a noção de estratégia tem não obstante quero ser honesto eu não sei se se são problemas fatais Rosenberg publicou isso há 15 minutos com o qual haveria que ver que tem que dizer respecto de alguma que outra objeção não obstante se eu reemplazo a estratégia por disposição é porque acho que estou disposto a pagar o custo metafísico que tem a adoptar uma concepção modal de as disposições ou de os comportamentos se vos querés e não uma instrumental como a que última matina Ross tem se me foi o nome que acabo de dizer tem este homem ao respeito com o qual se alguma gracia tem as disposições que são causalmente efectivas e em algum sentido como estas disposições instituições se pode explicar causalmente dados seus poderes causais que são inmanentes acho que o problema se o há e de fato o há está do outro lado como estas disposições de comportamento podem ter condições de entidade em dois lugares metafóricamente dois lugares diferentes as instituições que constituem e sua base neuronal ou sua base memética se nos mantenemos neutrales de qual poderia ser a base de isso no muito simples muito simples quando começaste a sua exposição dixeste isto que vou proponar não é reducionismo não me quedou muito claro porque excepto que diga bueno é mais bem metafísica e eu tenho nenhum problema en esse sentido não se reduz a ciência social a ciência física natural a ciência natural sino a metafísica e aí e por que não vínculo o primeiro projeto necessita algo como o segundo tal como os presenté aqui são dois projetos independentes em primeiro lugar está a ideia de mostrar que as ciencias naturales devem ser consideradas perdão que as ciencias sociales devem ser consideradas ramas de la biologia esse é um projeto ao que se dedica a primeira parte isso desemboca por isso estou conectando a segunda pergunta agora vou explicar por que não é reduccionismo esse projeto desemboca em uma unidade básica de análise que é necessário ter Rosenberg desemboca em estratégias eu tenho algumas críticas respecto da noção de estratégia e propongo outra noção diferente que efetivamente adopta compromisos metafísicos pero isso é obviamente accidental um poderia quedarse com a opção metafísicamente neutral de Rosenberg essa é a resposta da segunda pergunta não toda essa metafísica não é necessária é uma opção personal que tem que ver com a segunda convicção com esta que está cá dito de outro modo a ponência poderia haverse limitado a primeira parte e não falar em absoluto de metafísica desembocar onde desembocou Rosenberg a outra pergunta é olvidemos de disposições de comportamento quedemos con com a primeira parte e ating a estratégia de Rosenberg que son metafísicamente neutrales e por que isso não é reduccionismo a razão por que eu acho que não é reduccionismo é essa que está aí é dizer não se pide um reemplazo de vocabulário as explicações darwinianas em biologia têm uma base genética e em ciencias sociais não se pide absolutamente nada de isso as unidades básicas de análise são diferentes e de hecho não se pretende e é necessário que sean reducibles a uma a outra de hecho se há uma base para as unidades básicas vai ser neuronal ou algo assim não parece que essa base seja genética tampouco as explicações de um orden têm que estar basadas em explic mas 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 não é suficiente para sustentar um reducionismo é que a metodologia é a mesma mas mas eu não diria que duas disciplinas que têm a mesma metodologia necessariamente são reducibles a uma ou a outra ou no tipo de mecanismos explicativos que desde a teoría se utilizam mas eu não diria que isso é suficiente para um reducionismo quero dizer lo digo em duas linhas claramente e a todas luzes não é possível uma redução teórica assim como não é possível uma redução teórica de a química clásica a a química cuántica eu creio firmemente não sei ter que provar isso mas eu creio firmemente que uma redução teórica não é possível o mesmo que passa respecto de a química se pode dizer de isto tal vez é uma redução ontológica eu não acho que isso seja necessário se se há algo a qual estes genes sociais são reducíveis não é a genética senão determinadas de tipo neuronal de tipo cognitivo agora se as ciencias cognitivas depois são reducidas mas parece que é uma cadena de reduções demasiado larga para chamar a priori a isto reducionismo parece que não qualifica como tal muito obrigado Bruno como você pode supor eu tenho vastas simpatias pelo que está exposto pela linha de raciocínio eu tenho então algumas perguntas não vou fazer todas mas eu queria retomar esse ponto da Nelly meter um pouco a colher nisso para dizer o modo como você apresentou dá a impressão de que era um reducionismo a sua resposta mostra a metodologia é a mesma e aí eu entendi também o slide de por que é que não é um reducionismo mas o modo como você apresentou que ela era um ramo da biologia dá a impressão que deveria ser uma haver um tipo de correspondência aos conceitos sociais aos conceitos biológicos mas na verdade você está dizendo o seguinte que os dois ramos são ramos de uma mesma digamos cepa metodológica isso parece que dá faz algum sentido e também querer acometer que estou fazendo só colocando a colher na conversa dos outros na pergunta que o Eduardo fez se você voltar aquele slide da dependência da disposição isso como é que as instituições podem influenciar as disposições isso estava colocado na linha desse pensamento digamos darwinista a resposta podia ser por filtro por filtro porque justamente as instituições filtram disposições então assim nesse círculo virtuoso evolutivo você tem disposições mas essas disposições elas também não permanecem inalteradas porque elas são filtradas uma vez que digamos roda o ciclo como uma distinção de niveles sim sem nenhuma dúvida isso me parece uma grande ideia e aí bom nós não vamos ter uma resposta causal tal qual na física exige um pouquinho mais de sofisticação para essa causalidade mas não deixa de ser causalidade bom então isso a pergunta agora é a minha pergunta é a seguinte primeiro são dois desafios para esse tipo de naturalização que eu acho que eu acho um programa muito virtuoso para o momento atual nós temos que eu acho que nós temos que defender mais e mais maneiras de naturalizar um tipo de monismo que tu está propondo aqui um tipo de monismo com respeito a análise de fatos estamos considerando que há fatos sociais fatos biológicos em sentido amplo do termo mas há um problema que se coloca sempre para isso que é bom na biologia se coloca se tem uma resposta mas aqui nas ciências sociais isso é inevitável é o seguinte não apareceu na sua exposição a ideia de finalidade então de finalidade finalidade e os agentes sociais os indivíduos humanos parecem todos agirem com uma certa intencionalidade como é que você responderia a essa questão você está digamos simplificando o comportamento humano porque você não está considerando essa dimensão intencional uma pergunta o advogado do diabo a segunda questão é se você pensou se conhece lidou com o modelo do Luhmann Niklas Luhmann tem um modelo bastante interessante porque ele fala ele não menciona Darwin mas é claramente no mesmo diapasão da Vinista que é de meio ambiente e ele faz explicações institucionais das instituições sociais com base nesses um velto meio ambiente e sistemas e etc então pode ser uma sugestão uma sociologia interessante acho que paro por aí está bem depois a gente pode tomar algum se tivermos tempo então obrigado por tudo obrigado por as duas sugerências a primeira está bem a ter que pensar mas está bem pensar em niveis de filtrado onde está está bem não tinha ideia de Luhmann de Luhmann de Luhmann Tal vez un poquito más que eso, pero en esencia es eso. De la misma manera que uno no pretende reducir la química a la química cuántica, a pesar de que por obvias razones sus métodos experimentales son los mismos. Con respecto a la noción de intencionalidad y al rol que puede jugar, yo me había propuesto cuando pensé en exponer el artículo llegar hasta este punto y en este punto decir que acá hay mucho más para decir, hay mucho más para pensar. Esto es, como dije al principio, un programa de investigación en filosofía de las ciencias sociales y está obviamente incompleto. Lo que yo creo, de manera muy provisional, es que en principio no parece ser incompatible la noción de disposición de comportamiento y de una base neuronal que la justifique, proveniente de las ciencias que correspondan, con una noción de intencionalidad. Fodor tiene un artículo, todo lo que escribe Fodor es muy lindo, y tiene un artículo muy lindo en donde dice él algo así como, tal vez después de todo resulte que haya cosas tales como patrones neuronales que tengan de modo inmanente significado, que sean portadores de intencionalidad. Y él dice, bueno, hay toda una clase de filósofos, entre los que yo me cuento, dice él y yo lo podría decir también, que creemos que eso es posible. En principio no estoy tan seguro que la intencionalidad deba ser excluida del cuadro. Sí que a la hora de dar explicaciones darwinianas de equilibrios locales, es decir, de regularidades espaciotemporalmente restringidas en un ambiente social determinado, la intencionalidad del individuo tal vez no sea el elemento principal a tener en cuenta. Pero eso no me parece grave, por las razones que conté cuando conté el problema de la planificación central y el sistema de precios de mercado que lo soluciona. Si uno entiende lo que pasa en un sistema de precios de mercado, eso no quita que haya intencionalidad. Los usuarios tienen intencionalidad. De hecho, hasta podría pensarse que actúan racionalmente en determinados contextos. Sin embargo, por alguna razón eso parece insuficiente para dar cuenta de la efectividad del sistema como totalidad para dar una respuesta a un problema que es algorítmicamente intratable. Debería, sin duda, pensarlo más, pero en principio no me parece que sea un problema irresolúble. Y bueno, gracias de nuevo por las otras dos. Primero, sobre la noción de la adaptación. Si entendí bien, Bruno se afasta del entendimiento clásico, según el cual el proceso evolucionario ocasiona adaptaciones, by-products y efeitos aleatórios. Una adaptación, en el entendimiento clásico, es descrita como algo herdado, que surgió por selección natural, pues ayudó a solucionar un problema de importancia vital durante cierto periodo evolutivo. En decorrencia, una adaptación se desarrolla de modo estável con todos los miembros de la especie. Entendí corretamente, usa el termo adaptación, pero con un sentido diferente. Y la otra cuestión es sobre la noción de disposición de comportamiento. Voy a ir con la primera, entonces. No, creo que entendió mal. O al menos, tal vez vamos a echarme la culpa a mí. Yo tal vez no me expresé bien. No me aparto del uso clásico. De hecho, lo que entendí, de lo que leíste, me parece que estaba bastante acorde al modo como... Tal vez el término emerger ahí no fue el más claro de todos. Quise ser breve por ahí por el espacio que tenía, pero es precisamente el rasgo que perdura a lo largo de procesos de selección, de procesos de filtrado, digámoslo así, en términos más violentos. Y, claro, lo que dice arriba, todas las funciones son adaptaciones. Precisamente, si algo es una adaptación es porque cumple una función y esa función es proveer un beneficio al sistema en general o, como dice allí abajo directamente, perdón, ahí arriba directamente, cubrir, subsanar una necesidad, un problema. Debería verlo con más cuidado, pero me parece que no hay una desviación de la noción tradicional. Al menos yo no la veo. Y podemos ir a la segunda. Total, no hay nadie para que me responda eso. Tá. Entonces, segundo la noción disposición de comportamiento, esa va a ser la segunda, ¿no? La cuestión. Entendi que ni todas las disposiciones de comportamiento funcionan no sentido de fitness maximización. ¿Correto? ¿Cómo eso se harmoniza con la noción adaptación? No sé por qué entendió eso. Yo no dije eso. Pero puede ser. Honestamente, debería pensar si hay algún problema respecto de que todas las disposiciones de comportamiento sean máximamente objetivas. No lo tenemos en el chat, ¿no? Como para preguntarle por qué entendió eso. Bueno, me escribí un mail. César, escribíme un mail. Está bien. Creo que ahora ya cerró, ¿se? ¿Correcto? Ahora sí. ¿Aten... ¿15 minutos? ¿15 para 5? ¿Tá? Entonces, tenemos un coffee break aquí, fuera, para todos. ¿Está bien aquí? Y volvemos en 15 minutos, entonces, para la palabra de quién? De Eduardo Vicentino. Muchas gracias. Gracias a todos. Es verdad. Gracias.